Vamos a un corte comercial y ya seguimos animando el audio para que la gente que nos está subiendo a través de redes sociales y a través del CNR Canal 70. Saludos para Lorena López, Barbería Fierro. Saludos para Lorena Barbería Fierro. Vamos a un corte comercial y regresamos a leer más saludos. Gracias por estar en sintonía. Hoy le envío un saludo muy cariñoso para mi hermano Adrián, el DJ, del Tijuana, Casanova. Allá para el foro Casa Blanca. Muchas gracias. Si Dios me lo permite, pronto nos vemos a ver. ¿Qué onda mi gente? Soy Paco Leal de los Hijos del Pueblo. Y le quiero mandar un saludo bien grande a toda mi raza de Tijuana. Por supuesto a mi compadre Adrián Tijuana Casanova, del programa Estudios Casa Blanca, por el canal 73CN. Saludos a tu padre y a toda la raza de Tijuana. Comisiones, bailando raza, bailando, tres, cuatro, los hijos del Pueblo. Comisiones, bailando, tres, cuatro, los hijos del Pueblo. Comisiones, bailando, tres, cuatro, los hijos del Pueblo. Ese montecito, ese montecito. Ese montecito ha sido, se vuelve sucia. Regresamos a Tijuana, estamos a Tijuana, estamos a Tijuana, está la paz. ¡Gracias por ver el video! Todo, 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 todo. Hay secciones de música, secciones de autos, secciones de astronomía, secciones de bienes y raíces y por supuesto a la gente que le encanta la música. Continuamos con el... Así es. Aquí tenemos un disco. Aquí tenemos un disco, miren, de sus primeros discos que él grabó en 1974. Dice Los Santos Bárbaros. Y aquí tuvo varias participaciones desde 1974. Y después tenemos el segundo disco, un LP, en el cual participó con una canción titulada Declaración. Sí, para que la gente quiera. Quizás no le tocó a la gente conectada, por decir que no le tocó conocer esos discos que tienen. Y aquí está él. ¿Sabes qué? ¿Eran esos de qué? ¿Qué material eran esos? De vinil. 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 Y esos grabó dos. Tiene dos sencillos. No veo un disco de esos de 45 revoluciones. Y la verdad, esto ya es una colección para la gente que le tocó. Ahora, en ese tipo de discos, dos temas, hasta cuatro temas, hasta cuatro temas, hasta cuatro temas, se llegaban a usar en estos disquitos. Vamos a continuar con el maestro Arturo Sotelo con un tema más de sus teclados mágicos. No va a decir nombres. ¿Por qué? Ahí les va la dinámica. Quien adivine la canción que el maestro va a tocar, se va a llevar uno de los discos que acaba de traer y ustedes van a poner el tema. Muchísimas gracias. El maestro Arturo Sotelo. También la que toqué, ya les di un tip. Yo sé que tú comprendes, pero que nos den el título. El título. A ver, el título. Adelante, maestro. Adelante, maestro. Gracias por ver el video. 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 Bravo, 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 a ver, que cuál es, anótenlo. Aplausos, aplausos con esa... Para llevar su primer disco. Qué lindo tema, escuchar ese tema de las sonoras... Bueno, no digo, bueno, Sonora Santanera, ustedes tienen que decir cómo se llama este tema. Para llevar su primer disco. Así es, así es, así es, así es. Esa es la cámara decirme, Candita, no se escucha, Arturo, pero pues, así pasa en los en vivos, ¿verdad? Este, saludos a Magali Franco. Se fue el audio, dice, este, el mejor tecladista, dice Magali. María Rodríguez, saludos, saludos, amiguita, hasta donde te encuentres. Pongan ahí la colonia y la ciudad donde se encuentren ustedes. Saludos, Rafael Amaral, dice, nuestro padrino Sotelo, posiblemente tenga problemas con la consola. Se está tratando de corregir. Nayeli Sala, saludos para mi nuera, hasta el Pedregal de Santa Julia, ya me acordé. Se me fue el avión, la caída, se me olvidó. Clemente Aguirre, felicidades, Arturo Sotelo, mil bendiciones. Ya se escuchó hasta lo último, dice. Honorio Peña Hernández Luz, dice, saludos, Arturo Sotelo, de parte de tu primo, Honorio Peña. Saludos desde Acapulquito, saludos, muchas gracias. Saludos a la costa chica, costa grande. Dice Nayeli Sala, yo lo escuché muy bien, gracias. ¿Cómo se llama el tema? A ver, pónganlo ahí. Pónganlo ahí el tema. Nuestro padrino, saludos, dice, ya se escuchó mucho mejor. Saludos hasta Acapulco, saludos para Ectepé, Estado de México. Saludos para Echegaray, saludos para... Saludos a Echegaray, a Tlanepantla, a Gustavo Baza, a Díaz Ordaz, a Calzada de las Armas, allá en el Estado de México, pegadito a Azcapotzalco, ahí a las torres de satélite. ¿Cómo se llama el tema? No nos lo han dicho. Estamos esperando, miren, varios, este, son ¿cuántos temas? 14 temas. Y aquí está el disco de Arturo Sotelo. También quiero aprovechar ese espacio para mandar saludos a toda la familia allá en el Centro Otomí, allá en la Fábrica María, allá en Toluca, allá en Temuaya, a San Pedro Arriba, San Pedro Abajo, Barrio La Rosa, toda la familia que radica allá en el Centro Otomí Ceremonial, allá en el Estado de México, en la capital, Choricera del Estado de México. Quisiera, quisiera mandar un saludo a Balbarón Ortiz, que él fue el que me puso como Arturo Sotelo y sus teclados mágicos, porque casi tocan solos. Y apenas ayer, ayer, cumplió un año de que pasó a mejor vida. Hasta el cielo, le mando saludos. Hasta el cielo, descansa en paz. Pues continuamos aquí con el maestro Arturo Sotelo. Un tema más. Un tema más. Se les van a ir acumulando, ¿eh? Sí, yo soy, yo siempre, yo crecí en Tijuana, en el río y en la nexia de Buenavista, y siempre cuando me fui a Acapulco, me llevé la influencia de aquí en Tijuana. Adelante con otro tema más del maestro Arturo Sotelo. Adelante con otro tema más del maestro Arturo Sotelo. Adelante con otro tema más del maestro Arturo Sotelo. Adelante con otro tema más del maestro Arturo Sotelo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video La primera se llama ¿Cómo? Tenemos en la línea una televidente Que por muchos años ha seguido la señal De CNR Canal 73 Allá en Playas de Rosarito La señora acertadamente nos comenta ¿Cómo se llamó el primer tema? Musita Y la segunda Y te doy mi corazón con el muy like No, el primero Ah, el primero es Musita Ajá, es la Con la señora Santanera Así es Muchas gracias La señora este Habló para Para darlos este Mandarnos saludos a toda la familia A todos aquí al Estadforo 2 Aquí en Tijuana Nos comenta que ella no puede viajar A la ciudad de Tijuana Pero ella Muy amablemente nos acertadamente Acertó a los dos temas Le mandamos un cordial Saludo desde el Foro 2 Allá toda la familia Y a toda la fundación María Que por años Han estado ahí Haciendo obras de calidad A toda la gente De edad De los abuelitos Allá en Playas de Rosarito Muchas gracias por la llamada Y tenemos dos ganadores También Gracias Continuamos Continuamos al aire Tenemos Mencionas Tenemos dos ganadores Y Este Los voy a dar Después del Corte Corte comercial Hola amigos Les saluda Fernando Tapia Director del Grupo Los Fredis En esta ocasión Quiero mandarle varios saludos A grandes amigos Por allá en la ciudad de Tijuana Por su programa En su canal 73CN Que es uno de los más solicitados Más queridos Claro que sí A nuestros grandes amigos De Los Consagrados TV Y Otro de los grandes amigos Adrián Tijuana Casanova A ellos Que hacen Un programa Estudio Casablanca Que también es muy querido Por allá en Tijuana Y pues bueno Los Fredis Decirles que pronto Estaremos por allá En una de las giras Que hacemos Antes de entrar a Estados Unidos Estaremos por allá Esto es el himno de los Fredis Para todos los tardes Réjido Déjenme llorar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo recuerdo aquella gira allá en Oaxaca, en la Gelaguexa, un evento que se lleva año tras año y no cualquiera va a tocar ahí en este teatro de la Gelaguexa hasta Oaxaca. Salud a toda la gente de Puerto Escondido, a Chila, a Cipolite, a Cicatela, a Huatulco. Toda la gente bonita de Oaxaca que radican aquí en la ciudad de Tijuana. Adelante, maestro. Sí, yo quisiera agregar que cuando estaba joven eran mis tres grupos favoritos. Los Freddy's, los Solitari's y los Moonlight. Dije, algún día, algún día me gustaría tocar con alguno de ellos. Y se cumplió. Se cumplió, pero ahora sí que ni lo busqué. Me buscaron. Entonces, se hizo realidad un sello y le mando, voy a dedicar esta canción especialmente para la señora Rosy. Adelante. Rosy de Villegas. Que ya este mayo va a cumplir dos años. Que por cierto, hicimos un aniversario el año pasado. Sí, es cierto. Ahí en su casa de ellos. Me acuerdo que lo comentaste conmigo y se llevó a cabo. E hiciste la invitación al señor Jesús Bojorge. Sí, lo recuerdo perfectamente. Y este, pues va esta canción. Va, va. Adelante. A honor a don Agustín Villegas. Que en paz descanse. Hasta el cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 Baja California Aquí tenemos el disco también para Magali Franco, aquí lo tiene, Somos Un Corazón, aquí tiene su disco también, me van a hacer el favor ustedes de entregarlo, los demás lo vamos a entregar nosotros con fotografía, ok, cuando lo entreguemos Saludos, saludos, saludos en las redes sociales, Alejandra Candita Pues aquí tenemos ya una fan y el padrino Rafael Amaral toda se la sabe, dice porque es de sus tiempos, mándale saludos a Rebeca Ramírez hasta Chihuahua y su fundación que tiene nuestra amiguita Gracias Rebeca, este es otra promotora también desde Chihuahua, que está Yo también quiero mandar un cordial saludo hasta La Paz Bolivia a Susan Moya la embajadora de La Paz allá en su programa que tiene allá por allá por Bolivia ya anduvo en Brasil anduvo en todas partes de allá de Sudamérica, un cordial saludo desde Tijuana, Baja California también allá en casita a mi esposa Patricia Flores, a mis hijos Adrián, a a Daniel, a mi nieto este este Nico Aleksander Aleksander Nicolás Nicolás Aleksander a mi nuera a mi nuera Sandra a todos allá en casita bendiciones a toda la familia que nos escucha a través de las redes sociales allá en San Francisco Tepojaco Estado de México ¿Quién más están al aire? Para Alejandra Ramos de Rodríguez hasta Paraguay hasta allá lo están viendo ahorita saludos a Sudamérica es un grupo de de cantantes que nos reunimos en una aplicación este Alejandra un saludo hasta allá hasta Paraguay y regresamos porque estamos en la recta final de este programa Estudio Casablanca estamos transmitiendo desde el foro 2 este día para todos ustedes con mucho cariño salida para ti con sentimientos adiós adiós pero he creído olvidar el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor ese fuego que vive en mi alma y no logra apagar el ser he creído olvidar el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor ese fuego que vive en mi alma y no logra apagar el ser he creído olvidar el pasado desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor y mi amor sigue encarcelado en tu corazón he creído olvidar el pasado desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor y mi amor sigue encarcelado en tu corazón que tal amigos nosotros somos el grupo salga para ti queremos mandar un saludo a nuestro amigo a ti en Tijuana de estudio Casa Blanca y pida a nuestros videos ahí en el canal 73 recuerda esto es el grupo para ti Pepe Félix Matías Ramírez estamos en la recta final de este programa Estudio Casa Blanca muchas gracias a toda la gente que se conectó a través de Consagrados TV a través de Facebook Live a través de la señal de cable de Isid por el canal 73 en los cinco municipios y en el valle de San Quintín así es pues nos hizo falta tiempo queda abierta la invitación ahorita ya tenemos agendado tres domingos más entonces muchísimas gracias vamos a hacer entrega de los discos personalmente todos los que estuvieron aquí atinándole a las canciones y pues no nos queda más que terminar con nuestro este invitado de honor en donde va a ser mención de todos los artistas que están incluidos aquí en el disco muchísimas gracias público que participó se queda nuestro maestro Arturo Sotelo contrataciones 6643712082 para el maestro Arturo Sotelo adelante gracias gracias a Consagrados TV gran cierre contraten contáctenme contraten por Facebook Live a Consagrados TV si requieren de publicidad quieren dar un paso a la fama un gran proyecto es Consagrados TV presente en los mejores eventos musicales vámonos con el a despedir el programa con este tema del maestro Sotelo muchas gracias maestro antes de pedirme quiero quiero indicarles en el disco Reino Soledad Karina Guayo Alejandrina González Raúl Barba Víctor Bernal y Ernesto Javier están en este disco compañeros de aquí de la localidad espero que les guste a la ciudad noto de la ciudad a la ciudad en el chino de la ciudad perdón la ciudad de la ciudad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!